Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir este periodo de confinamiento, aislamiento o cuarentena, según tus circunstancias, de la manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente. En el vídeo de hoy quiero hacer una especulación, una proyección en el futuro sobre cómo va a cambiar este momento histórico los comportamientos y los hábitos de consumo de las personas. Y para esto hemos de considerar varios escenarios, ¿vale? El primer escenario es el escenario personal, el más inmediato que tenemos. Es cierto que estas circunstancias que estamos viviendo nos obligan a, si queremos estar conectados con el mundo exterior, a tener que hacerlo de otra manera, ¿no? Todos los recursos a nivel online y a nivel telemático y aplicaciones de comunicación y de interacción con el mundo exterior están siendo utilizadas en general mucho más por parte de la población, ¿no? Por tanto, también la manera de funcionar y comprar online, ¿no? Porque, bueno, es muy cómodo, se puede hacer y te, digamos, te elimina o reduce la necesidad de tener que ir a buscar fuera determinados, a salir fuera de casa y ponerte en riesgo para buscar determinados productos, ¿no? Por tanto, en esta fase, a nivel personal, nos estamos familiarizando mucho más con las aplicaciones y las interfaces de venta y compra online y esto va a hacer que, nos va a hacer perder el miedo para aquellas personas que lo tienen a tener que hacer compras online, ¿eh? Por ejemplo, pues, si tienes necesidad de ropa, por ejemplo, hoy en día las tiendas están cerradas, por tanto, pues, si quieres comprar algo de ropa lo puedes hacer a través de Amazon, lo puedes hacer a través de otras aplicaciones, VentePrivé, en fin, lo puedes hacer, ¿no? Material tecnológico, incluso compras de alimentación. Todo esto nos va a, digamos, familiarizar mucho más. Por tanto, vamos a tener una tendencia mayor a utilizar este tipo de herramientas por el uso que le estamos dando. Esto es un dato evidente, ¿no? Pero este tema lo tenemos que, digamos, contrabalancear, por así decirlo, con otro elemento, que es la situación económica que va a dejar este periodo de confinamiento. Muchas personas están perdiendo el trabajo. Muchas personas van a tener dificultad en llegar a final de mes. Van a tener limitadas, por tanto, sus posibilidades de adquirir productos. Digamos, va a haber una contracción del mercado y del consumo en general durante unos meses, ¿no? Por tanto, claro, por un lado tenemos la tendencia a comprar más por Internet, pero por el otro tenemos también una mayor dificultad de las personas a adquirir producto, a poder gastar o invertir dinero, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? Hace que, de alguna manera, se limiten las personas a comprar bienes de, digamos, primera necesidad. Si es cierto que hay que segmentar un poquito el tipo de consumidor, ¿no? Habrá personas que serán, digamos, seguirán siendo consumidores de premium, de alto standing, por así decirlo, y seguirá habiendo... a ellos esta crisis no les va a afectar. Aquellos que tienen grandes capitales incluso van a salir muy fortalecidos de esta crisis porque van a poder adquirir más, incluso invertir mucho más después, con unos precios mucho más bajos. Luego está, digamos, la franja media de la población, que sí se va a, digamos, a parte de esa franja media, se va a reducir porque parte de esta franja media va a pasar a la franja baja de perfil de consumidor, es decir, perfiles de consumidores que disponen de recursos muy limitados, incluso no pueden consumir o tienen dificultades, ¿no?, en consumir. Por lo tanto, la franja media se va reduciendo y luego tenemos la franja baja, perfil bajo de consumidor, que no tienen posibilidades o recursos económicos, que se va a ensanchar bastante, ¿no? Es, claramente, dependiendo del sector al que cada cual va a ofrecer sus productos, pues las cosas van a cambiar mucho, ¿no? El primer perfil, perfil premium, digamos, no va a sufrir muchos cambios. El perfil medio, vamos a tener un mercado más contraído, más reducido, las personas van a pensar mucho más cómo invertir el dinero, por tanto, la compra, quizás por internet, no necesariamente, por mucho que las personas estén más familiarizadas, no necesariamente sea el tipo de compra a la que las personas recurran más, porque querrán comprobar mucho más. Sí es cierto que si los precios de los productos por internet son bastante más bajos que los productos en tiendas, pues estas personas claramente recurrirán más a internet, ¿no? Y luego está el perfil, digamos, bajo de consumidor, que no tendrá recursos o lo tiene muy limitados, que claramente se limitará a comprar muy poquitas cosas muy necesarias en determinados momentos, y ahí, digamos, poco mercado va a haber, ¿no? Será un consumidor que mirará, sobre todo, también, en la parte económica y tratará de comprar, sobre todo, en las inmediaciones, ¿no?, en sitios de mayor cercanía, ¿no?, por su dificultad en moverse y en desplazarse, ya que el desplazamiento va a suponer también un gasto, ¿no? Por tanto, bueno, tenemos este panorama, hay que segmentar, ¿no?, el perfil de consumidor, hay que considerar también el otro elemento, que era el primer elemento que he hablado, que era el tema de la mayor familiaridad, ¿no?, de que se tiene con el uso de aplicaciones e interfaces de venta online y compra online, y luego hay un tercer factor, el factor macroeconómico, ¿vale?, muy importante, porque a nivel macroeconómico esta crisis puede generar una ruptura a nivel de grandes acuerdos, no sólo Estados Unidos-China, sino también aquellos países que están en el medio, incluso Europa ahora mismo está más fragmentada que antes, ¿no?, por una serie de cuestiones asociadas a las ayudas a determinados países, ¿no? Por tanto, si todo esto se convierte a nivel macroeconómico en una ruptura de acuerdos comerciales, importante, y una mayor protección, por tanto, de los mercados internos, ¿esto qué va a suponer? Va a suponer que va a haber bastante escasez de determinados bienes de importación. Y, por tanto, las personas tendrán que recurrir al mercado online si es que quieren adquirir determinados productos que no encuentran, digamos, en las tiendas físicas, ¿no? Por tanto, el consumo también, la manera de entender el consumo la tenemos que englobar dentro de esos tres aspectos, ¿no? La mayor familiaridad, por supuesto, de las personas con el uso de aplicaciones e interfaces de compra online, segundo, el hecho de que las personas se van a encontrar en franjas de la población muy distintas y, según la franja, va a haber un mayor o menor uso del online o físico, y luego tenemos el tercer elemento macroeconómico que tiene que ver con el hecho de que pueden escasear determinados productos. Por tanto, las personas necesitarán recurrir a la compra online para hacerse con determinados bienes y, en todo caso, estos bienes, dependiendo de lo que estén tasados en cuanto a importación, es posible que se conviertan en más difíciles de adquirir, ¿no? Por tanto, bueno, todo esto va a generar un complejo entramado de condiciones que hacen que, de alguna manera, por un lado, prevalezca, posiblemente, pueda prevalecer la manera de comprar online, pero por el otro, ¿no?, las circunstancias hagan que las ciertas personas vayan a adquirir más productos en tiendas físicas, ¿no? ¿Qué hacer? Si eres productor de un bien, claramente, determinar cuál es tu mercado. Si es nacional, por supuesto, bueno, dependiendo de todas esas circunstancias, las cosas pueden cambiar, ¿no? Y, en todo caso, dependiendo también del tipo de cliente al que tú diriges tus productos, es posible que vayas a tener una mayor posibilidad de ventas en, digamos, a través de dropshipping o a través de páginas web y a través del mercado online que en tiendas físicas, ¿no? Todo va a depender un poquito de estos factores, ¿no? Yo creo que lo que no va a cambiar es el producto premium, ¿no? Las personas y los productores de bienes de alto nivel o alto standing, desde luego, seguirán, digamos, seguirán las tendencias que ha habido hasta el momento, ¿no? Sí es cierto que si son productos de alto standing, de importación, posiblemente el consumo, los hábitos de consumo vayan a llevar a una mayor tendencia a la compra online, ¿no? Por eso de las posibles protecciones que vayan a tener determinados estados para poder reflotar su propia economía, ¿no? Bien, con esto es todo. ¿Qué te parece? Es un tema muy distinto de lo que hemos visto antes, pero no deja de ser un ámbito de aplicación de la psicología, ¿no? A estas circunstancias que estamos viviendo tan excepcionales, ¿no? Me gustaría saber cuál es tu opinión, si eres experto o experta en hábitos de consumo, como consumidor o consumidora, desde luego, o simplemente como amateur, ¿sí? Saber un poquito tu visión de esto. Te espero en los comentarios de abajo, donde podemos dar lugar a un buen debate, y, por supuesto, si este vídeo te ha gustado, que le des a like. Te invito a que lo compartas, si es que crees que puede ayudar a alguien más. Y si no estás suscrito o suscrita, por supuesto, te invito a que te suscribas, porque así vas a recibir, en el momento en el que publique el siguiente vídeo, mi aviso personalizado, y así lo podrás ver y ser de los primeros en poderlo comentar. Bien, con esto es todo. Te espero entonces en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!